Ven a mí, corazón, yo aquí estoy, solo para ti. Es necesario decir que las cosas de la vida es muy duro, pero tú y yo aprendemos que la vida es muy buena, pero tú y yo aprendemos que la vida es muy duro, pero tú y yo aprendemos que la vida es muy duro. ¡Gracias! Hablando ayer, ¿qué te dije en mi vida? Yo no sé, lo digo, tal vez. Hoy es otro día para encontrarte, te buscaré. He llegado a tu compañía gorda, ven a mí, corazón, yo aquí estoy, solo para ti. Ven a mí, corazón, yo aquí estoy, solo para ti. Ven a mí, corazón, yo aquí estoy, solo para ti. ¡Gracias!